Se que pierdo el tiempo Andando contigo Que aunque me lo jures Nunca me has querido Que en tu vida he sido Un cero a la izquierda Y que me utilizas A tu conveniencia Y estoy a tu disposición Siempre al mandato de tu voz Haces conmigo lo que se te da la gana Lo que me pides te lo doy Y no te pongo condición Mueves los hilos de mi vida Y de mi alma Tu marioneta Es lo que soy Tu marioneta Sin discusión Tu marioneta Tu desamor Tu marioneta De corazón Soy un buen pretexto Para divertirte Y mis sentimientos Los tomas a chiste El clásico caso De la enamorada Fragil, insegura Miedosa y dejada Y estoy a tu disposición Siempre al mandato de tu voz Haces conmigo Haces conmigo lo que se te da la gana Lo que me pides te lo doy Y no te pongo condición Mueves los hilos de mi vida Y de mi alma Tu marioneta Es lo que soy Tu marioneta Sin discusión Sin discusión Tu marioneta Tu desamor Tu marioneta De corazón Tu marioneta Es lo que soy Tu marioneta Sin discusión Tu marioneta Tu desamor Tu marioneta De corazón